¿Origen del sonido? No lo sé, lo estamos localizando. Alerta, un momento, aquí está, la señal es clara. El más puro sonido digital. Una forma perfecta de reproducir la música, ¿entiendes? Una música portátil. Es un sonido muy claro, pero ¿qué tipo de señal es? Un sistema compatible con las casas de siempre. Oiga, por favor, comentario. Escuche, solo le puedo decir que estamos controlando la situación. Es un sonido que supondrá toda una revolución. DCC, el cassette digital inventado por Philips. Tu música nunca volverá a ser igual.